Ok, somos un grupo de señores que nos vemos desde arriba Pongan su traje por favor, porque quiero terminar este juego ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Uh! Que quiero terminarlo Vamos a... La última vez casi lo terminamos, ¿verdad? ¿A qué tú le llamas terminar? ¿Hasta qué ronda llega aquí? Yo me quedé en los últimos Te estoy pidiendo un número, no me digas último ¡Qué ronda es! ¿Qué ronda es? ¿Eh? ¿A qué ronda es todo volado? O sea, ¿cuál es la última ronda? ¿Quién será la ronda? ¿Quién soy yo? ¿Es rojo? Ah, sí Muévate compañero, yo me encargo Yo me encargo ¡Ea la palanca! ¡Ea la palanca! ¡La otra palanca! Ah, ya me acuerdo ¡Ja, ja, ja! Y así quiero tú terminarlo Es que ten... Tenía un buen rato que no pude subir Estoy quedándole redón seguramente Para ver si disparaba Ah, huevos Yo me imagino a los de Treyjard A los de Treyjard allá riéndose Vean a este, dándole redón Y a este pendejo acá Ja, 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 ja Ja, 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 ja Soy en Blade Blade, soy en Blade Blade ¡brae! ¡esca de blabe! ¡Bien que blabe! Metal fusion, bueno la verdad Hey, eso eran cosas de hombres, que creo que tú dices Ustedes ven tenemos como un color debajo yo soy ranger rojo Tu eres el azul y el otro el verde Yo soy el verde O sea, si uno dice el score que llamo ¿Cómo yo uso las habilidades? A mí me vi dos R1 y... Oh, pero qué heavy me veo ahora. Así sí fueron un juego de hombres, de verdad. Lo único malo que no veo en mi parada, pero todo está bien. Ah, pero vean, ustedes son dos soldaditos de esos. De lo que uno jugaba, de que eran como de plástico, de color verde. Un soldadito que uno usaba cuando uno era pequeño que lo compraba. El de Toy Story, güey. ¿Dónde está? Ese mismo. Lo único que ustedes tienen color. ¿Qué? ¿Cuántos mapas? ¿Cuántas? Yo jugué a ese de la sangre, el de la sangre. Ay, güey, el de las quinceis carreritas, güey. Ay, güey, güey, güey. Ah, ten cuidado. Yo sabía que se iba a revalar con eso. Me acordé porque esa vaina me mató mucho cuando salió este juego. ¿Qué es esa sombrilla? Para taparte la lluvia. Ay, eso. ¿Qué es eso, robo? Esqueletos. Fumigando, muévanse zombi. No, pero te lanzas llamadas. Ya me está fallando el control. ¿Qué le falla a tu control? ¿La cámara? No, me está jalando ya. Ok, la palanca derecha. En Play 4. A5 no duran nada los controles de A5 para dañar. A5 no duran. Pero normalmente se le daña la de correr, no la de... Ah, no puedo deslizar. Me pensaba que podía deslizar. Es muy grande. Choice you are. ¿Cómo...? ¿Por qué dice pasadillo? Como si fueran chiquitos los lugares. Nosotros estamos en primera persona Es que es mejor en primera persona porque te pueden meter otro golpe Pues aguantas dos golpes Ay, 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 ay Yo sentí ese golpe en mi frente Vienen una cantidad grande De zombie, ¿aquí? Ronda 7 completada Mientras rondita Te apuesto que son 64, otra vez No me acuerdo cuántas rondas eran, creo que eran 50 ¿Tú has peleado contra el mono? ¿Dónde? Contra el mono, el último jefe Sí, trae contra el mono, creo que eran 50 No me acuerdo de bien Porque en Call of Duty Cold War El está hackeado, el está roto Ah, ¿sí? Sí Ay, sí Y lo más malo es que si tu perdieras a empezar Pero me gusta Pero me gusta más el de Cold War, está más chido el de Cold War No, tú sabes que Cold War agregó mejoras porque, obvio, es un juego más adelantado Y para que la gente lo juegue porque, si no, no lo iba a jugar Vámonos, vámonos Vámonos No, no, no No, no No, no No Ay, ay, ay Esto es un pedazo de carne Vámonos No 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 Es que así me choco un toro Poy Ya Ya ala ver que el verás en bull ¿Qué haces, Neil? ¿Es tu amigo eso? El último que te dije que está jugando sonido. Está como parado en forma de T. Supongo que no lo encontré. ¿Y qué fue? ¿Te regalaste? ¿Otro? Mira, tengo un puñal dándome vueltas. ¿Lo malo es pinche control? Tu control está grave de verdad. ¿Cuántas vidas te quedan? ¿Una? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cuando tú llegabas una cantidad te daban vida te daban vida oh pero es agua que yo la estoy tirando te desmueran es fuego hey hey cuidado te estoy viendo casi me desallejo cogí a un señor como una estatua de un señor eso es una vida no? todo vida pero nos la dieron a todos creo si cogí ya tengo una y yo tenía cero que clase de marioca de gente ay no quiero jugar esto ok acelero a r2 quédate quieta mamá necesitas hacerme que no por qué yo quiero ganar yo soy mejor que ustedes oh oh no no es mentira no es complicadito si es que me confundo pienso que izquierda a derecha y derecha a izquierda no y como yo voy a llegar hasta donde están esos diamantes como yo te lo hago vamos a traer si ooo quiero que El Kul Kukan parece que ha jugado mucho en I4P que va alante de mí. Yo no sirvo para eso. ¿Tú volviste a encansarme? ¿Dónde? Si volviste a encansarme, me diste una vuelta por encima. Me siento tan... no sé, débil. ¡Qué buen drift, papá! ¿Cuántas vueltas son? Las que se dan, no es como que... Ah, son cuatro, no más que hay cuatro. Ok. ¿Por qué? No hay reversa. Ah, sí. Permiso, zombie. Este zombie está encima de mí, eh. Yo creo que va a ser. Me acabó el tiempo, eh. No está ni cuatro segundos. No está ni cuatro. No está nada más. No sabe cuánto... Falta, 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 vamos. Ocho segundos. voy a matar desafío completado desafío ya lo termine con que uno lo pase todo se va a hacer aquí el juego es muy teammates le da la vida, le da la vida a todos ten cuidado atrás de ti la vaca esa rara, toro no creo que pueda pero este toro era rico este tenía el banco azteca completo no creo que no lo hubiera el poder es final i euro esta muy Kommando esta muy buena pero no que te va a hacer un dolor de huevos primera persona, agarra la primera persona para aguantar los goalies oh pero oh my god es un círculo si aquí salen de todos lados ay no 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 boom que se vaya en tos mira una sentry no 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 La pregunta es, espera gigante me mata, no? Me ha morido otra vez. No, creo que eso no es un rap. Ay, 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 ay. Se cambió la pantalla, casi me mata. Yo nunca voy a entender por qué a eso le pusieron sonido de un motocross. Munición por parte. Al no, bueno, vamos que podemos, esto no es nada. Mata, nos mata, se va poniendo una decisión. Ay, cabrón. Ay, me caigo con el pinque propio. No me tope, no, no, no. Pero esto no se acaba. Vamos, nada más hay que tener fe en Jesus. Se puede, ya. Mira, un esqueleto aquí. Dinero, 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 dinero. ¿Qué tú haces? ¿Reviviendo lo que? Oh, tú puedes. Muy buena función. Oh my God, de nuevo. Y este pollo. Huevo, digo, todavía no es un pollo. Esto lo pusieron ahí y ellos patrolean. Agárralo, agárralo, agárralo. Vamos, agárralo, a ver si ellos sienten algo. Ay, 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 la esmeralda de Sonic. De nuevo, Sonic. Déjame el dinero. Quiero la vida. C毅 vida. ¿Tú tienes cuatro, mamón? hace gracias a gracias a dios no me muerto pero déjame el dinero yo ocupo la vida yo creo que es un número que estoy necesitado yo no lo dije así porque tú sabes escucha feo y pinche carro le vale ver con el otro diamante no lo cojo yo y se va el otro puerto viendo que estoy grabando el dinero me dejó la diamante ahí tirado pero me da una gana cogerlo de sol y tirado en la cara es que carlos yo ocupo el dinero y este güey le vale pico no agarres eso ah perdón pendejo quien lo quitó lobo muéva muévanse que no muévanse déjenme ese cabrón a mí váyense cabrón es cabún por si acaso lo que pasa es que yo le digo así porque cuando yo estaba pequeño pensé que el tipo decía cabrón y no cabún cabrón cabrón si como no entendía bien el inglés nooo dios que te hice para que me deshacer no me deshacer teddy bird venga ese para acá yo te salvo amigo yo te salvo amigo coño un tanque mira que salvaje mira oh así mismo enséñale que tu eres no pero deje que voy a correr el dinero pico de tu puta madre deja de coger los diamantes de Free Fire deja de coger los diamantes de Free Fire para que se compre una skin jaja jajaja que puedes lo botes que es un pobre cojamos a... al Ray ese al Balbu a Zeus que está allá ok al de la 3r... al de la 1ra persona jajajaja jajajajajaja no lo deje a un pobre cojamos al Ray ese al Balbu a Zeus al de la 3r... al de la 1ra persona jajajaja Es mixto zombie Déjamelo atrás de ti ¿Ven por qué no me gusta la perra, la primera persona aquí? Si, porque le pasa la gente de vida Es mejor la primera persona porque aguantas más golpes Si, es cierto we Si, las primeras personas si me pegan we No, lo que pasa es que tu tienes que estar más pendiente de tu espalda, claro Pero es verdad, te mueres de golpe Como te digo, tiene que haber un equilibrio Otra cosa es que sos muy pendejo Yo sé, o sea, yo sé que viene gente por mi espalda porque lo escucho por el audífono Porque si no, se hubiera murido Ah, que hice Perdón Sin querer Apareció Y aquí se va a volver más difícil No, si tenemos fe Si tenemos fe ¡Ay que! ¡Eso va! ¡Ay no! Oh pero Oh Zombie como negro O sea Negro de Del color ¡Racista! No No, yo Ok, no No, no No, no, no No, no, no. No ¿Es que son negros? Quería decirlo de una forma limpia Cabrones estos coño ¡Ey mentira! Zombies de color humilde Muévanse De color humilde Ustedes idiotas ¿Te escuchan menos? No, deja mis amigos No Ay Yo lo quemo amigo, echa para atrás Un chico ahorita que te mata Coge el tanque, rápido Ven coño Ay tanque que tanque de arriba Bueno pues lo cojo yo Vengan que se lo va a llevar quien lo traja ¿Para dónde estás tú? Está aquí weensen Revíbelo, revíbelo ¡Quita tu puta! ¿Serás cabrón? Pensé que si yo estaba arriba y pensé que no te iban a hacer nada ¿La tora? No Pensé que esto te pasaba Eh pero yo necesito dinero para gasolina y el tanque ¿Ustedes quieren que barato? Ah Me trató el dinero Coge lo que lo coge el verde Oye para mí, para mí, para mí Pinchoto pobre Tu ves es un mal amigo Es un mal amigo Porque hubiera sido otro Y dice no somos amigos Cojan la mitad Tal vez soy pobre Pero no soy negro Pero no soy negro Hey Cuidate Cuidate ¿Qué pasó la mierda? Pasa ese pobre Pasa ese pobre Pasa ese negro Nooo Yo no lo veo Yo Yo no lo veo pobre Yo lo veo un Ah mira un pollito Es el hombre de esa rola que se me gusta Siempre te digo que está ahí mamelona Que me mala we ¡Me mami wez! No le diga pobre Ese dice personas sin recursos Ah Sí wey Aguanta el malo estos pendejos? Sí wey ¡Pendejos no los traigas para acá! No, si te matan, me ha caído a ver, o sea, no, ya, yo salí de esa esquina. Ay, no, ¿y vienen los negros? ¡Racista! Yo no puedo, yo no puedo. ¡Ay, vienen los negros! ¡Cabrones! ¡Dinero! ¡Dios mío, pero de por dios! Chocé con el perro, pues, de porquería que era un... Yo te doy ahorita pensando, ¿por qué me están dando tanto cabum? ¡Pero es que el señor me está cogiendo vida! Y yo no me... Dale, revives. Vamos. ¿Qué? Pero tú dejaste... Me he reído, güey, para agarrar dinero, güey. Está diciendo que soy pobre, güey. Tú dejaste todo ese dinero ahí. Ya, ya, pinche, lo... ¡Gastaste uno para agarrar uno, güey! Eres idiota, güey. ¡Ándale, güey, karma! ¡Ayuda! ¡Ay! Pero ese idiota, güey. Pero ese idiota, güey. De la altura, güey. ¡Lábra, lábra, revives la obra! ¡Venme a la pena! Ven, ven tú, güey. Ven tú también, para que se revivamos a rato. ¡Ah! ¡Pemiso de ahí, zombies del diálogo! Y bueno... Pero bueno que echa y dura para el... Hasta que se muere otra vez el pendejo..... No ya no me muero... NOOOOOO No me voy a morir... A mí me gusta la fe que el tiene... Sicherheit con la Raygun! Mueran perras... Mueren 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 mueren... Mueren 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 mueren... Por qué me dices ISIS perro?? Uy, los negros me dan miedo, wey. Los negros me dan miedo. Es que salen de la nada. De la sombra. Ni que no. No, así. ¿Cómo me alcanzó? ¿Cómo me mataron, wey? Auxilio. Ay, ahora sí, los tenis de... Bueno, creo que son unos Jordan o algo. Vamos a romper. Coge los de los dineros. Que venga. Que le voy a dar junto con los mozambres. No, 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 no van a violar, wey. Que no venga. La gente me ha dejado con dos vidas a mí. Ya tengo cero. Pero que era tú que me lo acabó. Yo quiero una pistola. Uy, cabrón. ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, brother, no. Si no, ¿cómo así? Permiso, permiso de ahí. Oh, oh. Esto parece una película de Indiana Jones. No, no, no. El tesoro será nuestro. Permiso, váyase. Los españoles, el oro será nuestro. Vamos a México. Uy, chavales. Avancemos. No, no, mentira, wey. ¿Dónde está el del color azul? Yo ya me fui. ¿Y qué tú haces allá? Pues tenemos que irme para acá. ¿Cómo él subió? ¿Cómo yo subo para allá? Ay, qué bueno que sí me pegue. ¿Qué? Pero el esqueleto del día, me ignoró el esqueleto ese subiendo. ¿Sigue así? ¿Sigue así? ¿Sigue así? ¿Así va subiendo? Ah. ¿Y si me tiro? Vaca, ¿y por qué no le tiramos una pista o algo? Dejame perseguir. Dejame perseguir. Dejame perseguir. Eh, lagazo, pinche lobo. No, no. Estamos llegando, estamos llegando. Oh, mira, una estatua de un señor ahí. De mantequilla. Es una vida. Vamos a revivirlo. Vengan, que lo vamos a matar, dato. Ay, demasiado, 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 demasiado. Vámonos, vámonos, vámonos. Juga. Vamos a coger al tipo de la noticia. Sígueme la vida a mí, pero. Llevarse. Cuidado. Cógele la vida, cógele. La vida es para todos. Dame un cabrón a mí y no te lo cojas. Diablo. ¿Tú ves lo que pasa cuando tú? Métanse ahí, métanse ahí en el huyo. ¿Tú ves lo que pasa cuando tú no compartes? Yo hubiera cogido un cabún. Lo uso y no lo matan. Pero yo lo agarré. Lo agarrás y ni lo usás tampoco. ¿Cómo se usa? Creo que R1, ¿verdad? Es muy bien probar ahorita. ¿Por qué no estás diciendo que cojamos un lugar y no el zombie aquí? Me siento desorientado. Ah, huevo. Yo quiero uno, no te vayas que no he cogido. No, huevo. ¿Cuál es mi destino? Un diamante, coño. A mí me dice Fortunes Mile of Ubunyu. O sea, la suerte se sonríe. Vamos a ver si es verdad porque tú no la tienes. Tú no la tienes. Huevo, es la primera persona, no. Sí, es la primera persona, es más fácil. La primera persona debería decir en las letras pequeñas. Es conveniente para algunas personas. No pasa. No, ya sabes. Conveniente para tipo de persona. No pendeja. Hasta. Hasta para no pendejo. Ay, cabrón. Cuidado, cuidado. Es que es el color verde. Sabú. Pimones con R1. Mira el rap. Cogí un rap. Ah, soy de rap. Ay, ay, ay. Le llegó el final a ustedes de motocross calibrando. No le entendí nada, pero ok. ¿En serio? ¿Tú nunca has escuchado que esta cosa suena como un motocross? Ah, pero parece que estoy atorado en el suelo. ¿Por qué va tan lento? Ah, cabrón. Ah, sí, me encanta. Ay, sí. Esto sí se siente bien. Vengan. ¿Tú te imaginas que se me quite en medio de los...? Ay. Ah, pero esta racha es muy buena. Que es muy eficaz. Déjame el dinero, cabrón. Ay, ay, ay. Moro de zombi. Todavía es que yo tengo la minigón infinita, eh. Oh, esto fue lo que te dieron a ti. Sí. Está bien, a mí me dieron un diamante ahí. A mí me dieron una vida. ¿Eh? ¿Qué significa el diamante? Que yo me hice rico, millonario. El diamante, pues eso es lo más para que tengas dinero. Para bultear, para aparentar. Eso ya. En el rojo, en el sitio rojo se va a poner bien, cabrón. Nomás ahí. Y aquí también se va a poner bien, cabrón. Ahí está mi ventaja, abuela. Puede que te sonríe. ¿No te imaginas? Di que el diamante, cuando te caiga... Cuando te caiga un cabum o algo, te saca una soma risa. Uy. No, gracias. No quiero morir. No, tú no vas a morir, no. Tú tienes suerte. Suerte. No habilidad. No. Ay, ay, ay. Busy cam. Se acabó mi torreta de misiles, wey. Bueno, ya no hay suerte. Se acabó mi suerte. Se acabó mi suerte. Ay, 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 ay. Un cantor. Ay, un coño. ¡Ah, la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salle ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Toma. ¡Ay! Lo necesitaba, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! humilde, muévete y ahí quiero ese tipo, pero viene el asiento humilde es verdad lo que él dice no se ven hasta que tú mira encontré una tubería para qué, una tubería este parece un tubo con una llave arriba, mira vino para acá con nosotros démelo a mí, de verdad se lo tenía que dejar a él porque tú sabes cabrón, ay no temes no hay cabrón no hay cabrón, no hay cabrón, no hay cabrón, no hay cabrón No H fl controlas no hay cabrón o hay cabrón Noframe ¡ внут starters! Dios mío ¡ Sombrillas! ¡Hoy cabrón, uy cabrón, uy cabrón! ¡Uy cabrón pinche negro me da miedo! Ellos son tan vagos que aquí no le pusieron el sonido al señor cuando uno coge algo como del objeto Uy, cabrón. Uy, 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 uy. Mira esto dando vueltas. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Bueno, parece que la suertecita con él porque ves como le pasa por él y no lo mata. Esa frase, esa frase se nota que la tecrán de Star Wars. ¡Ay, no, vete a la verga, güey! ¡Uy, que todavía tengo vida! Eso espero. Eso espero que sean tus vidas. Y este es el fuego de... ¿Por qué tu juego es rojo? Porque lo tengo mejorado. ¡Uy! Ah, cogite el pedazo de pollo. El dinero. ¡Uy! Por eso es que la gente nunca tiene vida. ¿Por qué deja los... ¿No cuánto? No. Estoy en 3 y 4, cabrón. ¡Pero déjenme algo! ¡Yo nada más tengo un rayo! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Me cayó un señor a la cabeza! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Ay, ay, ay! Los tennis son míos! ¡Uy cabrón! ¡No! ¡Ya me agarraron! ¡Uy! ¡La mierda! ¡La mierda! ¿Y de dónde es que estás sacando tanta vida? ¿Ya? No mames, me siento inútil ¿Por qué? Porque no tengo nada Nada más tengo como de estrategia Esquivar a los zombies Me siento como que... No sirve ¡Amigo! ¡Pero cuánta vida que tú tienes! ¡Pero cuánta vida que tú tienes! ¡Cuánta vida que estás muriendo! ¡Me estás quitando vidas, cabrón! ¡Ah! Con razón ¡Esqueleto! ¡Cogí un esqueleto ahí! ¿Puedes salir, Galo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mira! Un venezolano, como dice nuestro equipo ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Dale su espadazo! ¡Coño! ¡Muéltale! ¡Oh! ¿Tú estás viendo cómo le estás dando? ¡Mira! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡Cobrita en primer lugar que vi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, deja algo, güey! ¡Encontramos de Guampi! ¡Bien rata, güey! ¡Bien ratota, güey! Siendo sinceros, yo no ocupo más que... ¡El diablo! ¡Pero él quiere más defensa de él! ¡Bien rata, la moneta! ¡Si te matan así! ¡Sale el juego! ¡Sale el juego! ¡Esta te pasaste de verga, güey! ¡Bien rata, güey! ¡Buscando que se le friste! ¡Les hago un paro! ¡Les hago un paro! ¡Él cree que está en Play 5! ¡Se te mueve! ¡Se te mueve! ¡Me va a quedar de restado! ¡Buscando que se le friste el poder en Play 4! ¡No mames! ¡Se cayeron todas, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Es que detuve! ¡No sé si matan a ustedes y a los zombies! ¡Pues ustedes me dejan sin nada! ¡Ustedes son más malos que los zombies! ¡Me golpeo! ¡Ya me gustan! ¡Como este espacio es sagrado! ¡Como tan pequeño! ¡Esta escopeta parece que está tirando aire! ¡Pero eso que está tirando aire! ¡No se siente como el piso! ¡Ah, qué asco, güey! ¡Pinche lobo! ¡Me atoraste bien, cabrón! ¡Me atoraste bien, cabrón, güey! ¡Atrá de ti, verde! ¡Atrá! ¡Atrá de ti, verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi pala! ¡Me dieron una! ¡Ay, ya se va a poner más difícil! ¡Aquí se pone bien, cabrón! ¡Ave, le pito, güey! ¡Nadie! ¡Aquí ya nos pasamos! ¡Oh, casi! ¡Ay, qué tía! ¡Aquí agarren! ¡Si encuentran una de primera persona, agárrenlo! ¡Aquí están! ¡Y fue para el infierno que nos mandaron! ¡Porque sí! ¡Aquí sí vale la pena tener la primera persona! ¡Yo creo que en este lugar es la última ronda de Cowork! ¿Ahí sí? ¡Sí! ¡Es una de las últimas rondas! ¡Sí! ¡Es la sesenta y pico! ¡Es aquí que uno maté al mono! ¡Vamos a prender San! ¡Ay, son zombas! ¡Son zombas mujeres! ¡Ay, ya! ¡Está un ¡Ay, uncalvista! ¡¿ são practise, o diabo!? ¡Nos ve, las escuchen! ¡Ya! ¡Ah weighedin! No hay nada Ay, lo acabo El dice como este alivio Ay, que puto asco loco Me sale el puto zombie por el culo Jajaja Cerca del culo No hay, no hay No te pases de verga La unica vida que tengo y me la quito yo solo a la verga Y oye que tu tienes suerte ¿Nos vamos? Ay, 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 me puse dos juguetas a los lados No hay nada 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 Ya 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 está Gracias amigos por llegar tarde No hay nada Perdón, pero no se ayuntaban wey Uy cobrón Uy cabrón Pero ese robot está más ciego que nosotros Es robetado a una bien ¿Por qué uno lo ve y dispara a los tubos de rayos en vez de dispara a... Ay, escuché algo wey La sombrilla ¡Destruyemos! 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 ¡No! ¡No mames! Me cayó uno en la jeta. ¡Valeo verga! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Nos morimos todos? ¡Fallecimos! ¡Sí! ¡Nomás nos faltó la fecha! ¡1945, 200!